Las muras de cajón encargadas, fardos de café suben las cuestas, de la Honduras de Labra suben, suben, conduciendo el tesoro de la hacienda. Afincan en el barro la pezuña, cortan el hielo a sal de la vereda, y el martilleo de los cerrados casco, las lajas lloran chipa de candela. Arreprieta, arremula, arriba, arriba, arreprieta, arremula, arriba, arriba, arregula, arregula, arregula. Pasando el ritmo de la marcha, las orejas caídas balancean, de pronto un güey que brinca en el barranco la sazona, y empinan las orejas, uniendo las narices ensanchadas, chorreando el sudor de la faena. Manan el bajo cálido que huele, y no se sabe si es a macho o entra. Arreprieta, arremula, arriba, 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 arregula. Arregula, arregula. Siento dolor a trabajo, a sucias hinchas, la esclavitud a carga, a resistencia, a la coma y temblor de cada esfuerzo, la fatiga de arrieros y de bestias, a trechos van humilde resignada. Más cujando el lagrón de la faena, las chozas del camino las saludan, con Dios, mulita buena. Arreprieta, arremula, arriba, arriba, arreprieta, arremula, arriba, arriba, arregula. Arregula, arregula, arregula.